Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ciorgita Sarkovaite, soy gerente de innovación en Neoconsulting. Hemos conversado con la Sociedad Peruana de Marketing sobre la inteligencia artificial y la aplicación de casos de uso de inteligencia artificial, específicamente en el área de marketing y ventas. Entonces, hemos revisado de cuáles son los beneficios de utilizar las herramientas de inteligencia artificial y hemos visto los seis casos de uso práctico, digamos, con ya algunos ejemplos implementados, de cómo esto se puede traducir e implementarse directamente a las empresas. Bueno, espero que los asistentes se han podido llevar algunas ideas también de los casos que ellos podrían aplicar en sus organizaciones, en sus áreas, y también algunos recursos adicionales que, digamos, para poder indagar un poquito más en el tema, para poder entender cómo funciona esa nueva tendencia, para que eso, digamos, despierte esa curiosidad por el aprendizaje y la inteligencia artificial. Yo creo que el panorama es muy positivo, ¿no? Efectivamente, por ser una área nueva, todavía hay mucha incertidumbre de cómo va viniendo, pero lo que vemos es que hay mucha recepción acerca de los temas porque efectivamente hay mucho valor para poder potenciarlo. Entonces, yo veo que es un tema de crecimiento y que cada vez más y más lo vamos a ver viniendo en los próximos años. Empiecen a revisarlo, empiecen a verlo. Como les comentaba también, que todo empieza un poco por la cultura de análisis de datos que finalmente nos lleva a la inteligencia artificial. Entonces, es que esa es la parte más importante que se tiene que enfocar.